Muy buenas tardes, con su venia, presidente. Adelante, diputada. Queda constatado que la cuarta transformación avanza, aún a pesar de que enfrentamos la peor crisis de pandemia jamás vista desde hace un siglo. Lamentablemente, vivimos en una época en donde las noticias falsas y la desinformación proliferan a través de las redes sociales, y esto es usado mezquinamente por la oposición para golpear al gobierno federal y a la cuarta transformación. La oposición está aterrada, porque se les acabaron los privilegios, se les acabaron los moches y sobre todo los contratos leoninos a costa del erario y de recursos del pueblo. Están molestos porque los programas sociales implementados por este gobierno han servido eficazmente para beneficiar a quienes más lo necesitan. Primero los pobres. Ese es un compromiso de nuestro presidente, quien encabeza un gobierno cercano a la gente. A diferencia de los gobiernos anteriores, que solo crearon instituciones para medir indicadores que simulaban avances. Las nuevas políticas sociales del gobierno federal han roto con los paradigmas y las tendencias neoliberales de administraciones anteriores. Por eso, su impacto no puede ser medido como antes, es lo que no entienden. Siguen con su chip neoliberal. Pero hoy, los programas sociales no son solamente programas. Estos se han convertido en derechos de la población, garantizados en el artículo cuarto constitucional, que impulsó el grupo parlamentario de Morena en la anterior legislatura. Porque ya no se encuentran sujetos a cuotas partidistas. Esta administración se ha preocupado por atender directamente a la población, con la intención de fortalecer sus libertades y sus derechos. Sus derechos a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano y al trabajo. Los beneficios para la población se entregan. Fíjense bien, y esto le escala mucho. Se entregan de forma directa y sin intermediarios. Y a mucho le escala de los que están ahí, que estaban acostumbrados a que les daban la lana y se quedaban con la mayor parte y le daban pura gotita a sus seguidores. Y si no lo seguían, les quitaban esa gotita de agua. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Y lo seguiremos haciendo y no vamos a claudicar. Seguiremos combatiendo la corrupción en la aplicación, entrega y distribución de los recursos públicos, sin tintes clientelares. Esa es la marca del gobierno. El Banco del Bienestar ya tiene más de mil sucursales y a finales de este sexenio tendrá más de dos mil setecientas para poder hacer llegar más rápido los recursos directamente a la gente, sin que pase por manos criminales. Nuestros presupuestos federales han adoptado el principio de austeridad y la reducción de la burocracia en favor de la sociedad, con menos presupuesto en el gasto corriente. Y a eso queremos invitar a los gobiernos estatales y municipales que se sujeten a los principios de esta austeridad republicana y le bajen al gasto corriente. Gracias a ello, el presupuesto destinado a los programas que aplica la Secretaría del Bienestar pasó de cuarenta y cuatro mil millones de pesos en el dos mil dieciocho, cuando antes era Cedesol, a ciento setenta y ocho mil millones de pesos en este dos mil veintiuno y para el veintidós se tiene proyectado doscientos ochenta y nueve mil millones de pesos. De aprobaste este monto, dos mil veintidós, el presupuesto de los programas destinados a ayudar a las y los más pobres habrá crecido quinientos cincuenta y seis por ciento en comparación en el dieciocho. El programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el cual dignifica el proceso de envejecimiento y hace justicia por primera vez a su contribución en la sociedad, pasó de entregar en el dieciocho apoyos por mil seiscientos pesos bimestrales a otorgar actualmente tres mil cien pesos bimestrales, ciento sesenta y siete por ciento más. Y para el veinticuatro tenemos la meta de entregar recursos por seis mil pesos a cada adulto mayor. El programa de fomento a la economía social en el periodo veinte-veintiuno apoyó a quinientos setenta y cinco proyectos beneficiando a mil ochocientos personas con un monto de veintiocho punto setenta y cinco millones de pesos. Tenemos en este momento que el punto de manipular la información lo tenemos que acabar, o mejor dicho, la desinformación y los datos en materia política social. Decirle que con sus actitudes solo ponen de manifiesto una clase política resentida que cuando fue gobierno no atendió las necesidades de la población. Eso lo vamos a acabar. Concluya, diputada Maribel, por favor. Por último, sabemos que quien controla la energía de un país controla ese país. Los gobiernos anteriores habían otorgado todo tipo de privilegios y concesiones a los intereses transnacionales para hacerse del control de la energía eléctrica y privilegios de un grupo de empresarios que fijaban a contentillo el precio del gas. Por lo anterior, se creó el gas del bienestar. Concluyo, presidenta. Como un contrapeso a los intereses particulares que subían el precio de este bien sin importarles el perjuicio a la sociedad. Y en breve tendremos la iniciativa del presidente, de la nueva proclamadora, y el grupo parlamentario de Morena. Seguiremos impulsando la transformación del país a costa de los que se beneficiaron de la pobreza de tanto pueblo. Concluya, diputada Maribel. Arriba el presidente, arriba el grupo parlamentario de Morena y arriba la cuarta transformación. Concluya, diputada Maribel. Arriba el presidente, arriba el grupo parlamentario de Morena